Hola, bienvenidos a este especial de Cowgirls. Qué lindo tema, el tema de las vaqueras, podemos hacerlo para nene o para nena, en este caso elegimos hacer algo distinto, porque por lo general este tema es bien de varones, cambiamos el tono celeste por el rosa y lo hicimos completamente de nenas. En este caso fue el festejo de mi hija mía que cumplió 6 años y lo que hicimos fue esas botas vaqueras con margaritas, todo lleno de margaritas. Como pudieron ver en la torta tenemos print de vaca, tenemos las margaritas que llevan arriba, el estampado que tienen las botas que lo vamos a hacer ahora con una herramienta especial, con una plaquita texturadora especial, que podemos hacer también ambientación de la fiesta, en este caso como ustedes pueden ver pusimos sombrero, pusimos muchas cerraduras para las servilletas, para decorar, ya van a ver las fotos que también hicimos como un salón de baile, las manzanas que no pueden faltar y todo decorado y todo ambientado con el nombre de la cumpleañera. Eso es lo que nosotros llamamos ambientación o candy bar para las fiestas, que queda súper lindo porque todo, todo hace referencia a la cumpleañera. Vamos a empezar, hoy les voy a mostrar cómo hacer la torta completa, así que lo que yo ya traje es una torta forrada y ya estuve laminando la masa, en este caso para hacer contraste en color blanco. Lo que tengo acá es una placa texturadora, estas placas vienen con distintos diseños, ahí todavía no se ve el dibujo, pero ahora cuando lo pongamos es un dibujo que le llaman como arabescos. Y podemos usar tanto este lado como este otro lado, uno va a quedar con mayor impresión y el otro va a quedar como más lisito. Yo voy a elegir hacerlo de este lado y para que quede bien calcada la pieza lo que voy a hacer es ir pasando el palo de amasar por encima. Donde termino, vuelvo a colocar al principio y van a ver que no se va a notar para nada esa unión que yo acabo de hacer. Ya la tenemos lista, vamos a reservar la placa para después, que más tarde la voy a usar. Y lo que voy a hacer ahora es cortar. Voy a darle una forma levemente redondita y acá voy a hacer punta. Estas partes que me sobran todavía no las voy a juntar, las voy a reservar. Y lo que hago para que me quede con este aspecto de pañuelo es doblar los bordes. Voy a doblar el borde hacia un lado y el borde hacia el otro. Cuando esto esté un poquito más sequito, si yo quiero marcar esos bajos relieves que hice con la placa texturadora, puedo tranquilamente con polvo para pétalos pasar por encima para que se destaque el diseño, el dibujo que yo hice sobre esta pieza. Y lo que voy a hacer ahora es colocarla sobre la torta y sencillamente pegarla. O sea, puedo ponerla ahí o si tengo que hacer más de un piso, lo que puedo hacer es hacer que caiga sobre el otro piso. Y con lo que me queda acá, voy a cortar dos formas de gota. Corto una y luego voy a calcar esa misma. Para hacer como si fuera el nudo de esta bandana de vaqueros. Ya van a ver en las fotos que mi hija estaba vestida de vaquera también, con short, con botas, con camisa cuadros. Lo voy a poner ahí y luego con una cinta voy a cubrir la unión. Y cuando cubra la unión voy a hacer presión para darle más el efecto de un nudo. Esto lo voy a poner en la parte de atrás. Una vez que lo tengo, yo lo que hice fue hacerle un print de vaca. En este caso elegí estos tonos, pero podría haber elegido también negro y blanco para hacer lo de vaca. Pero como mi hija era más chiquitita, me pareció que eso era más de adolescente, elegí trabajar con color marrón, blanco y rosa. Esa fue la gama de colores que usamos. Nosotros tenemos unos cortantes especiales para hacer la mancha de la vaca. En este caso traje uno, pero vienen varias medidas. Es todo un kit que vienen todos juntos. Entonces lo que voy a hacer es cortar. Y con la humedad de una toallita húmeda o con la misma humedad de la masa, directamente lo voy a colocar. Voy a pegar. Vamos a girarlo así lo ven mejor. Y voy a presionar para que no se me vea el borde levantado. Y así voy a hacer todas las manchas, donde a ustedes les guste. Si les parece, vamos a hacer un corte pequeñito y vamos a venir ahora a trabajar con la bota, con el adorno que va encima. Todas tus ideas, hacelas realidad con productos parpen, loquillas y mangas para decorar, estecas, bolillos, cortantes, texturadores, placas para chocolate y mucho más. Parpen, calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Visítanos en www.parpen.com.ar y seguinos en Facebook. ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Querés venir a aprender? Te invitamos a participar en nuestros talleres y seminarios. Comunícate con nosotros a través de nuestra página www.creacionesnancy.com.ar a través de Facebook, buscar Creaciones Nancy, a través de Twitter o te invitamos a nuestro local que queda en Hipólito y Goyen, 846 José C. Paz. Cualquier duda, no dejes de llamarnos al 02320 434248. ¡Estás invitado! ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. En este cumple elegimos ambientar toda la mesa con cowards, como dijimos. Y no solo que hicimos la torta decorada, sino que también hicimos las cookies. Miren. Las cookies según toda la temática que tenemos ahí en la mesa. Hicimos con el cortante de botas. Vamos a dejarla acá. Así vamos la que sigue. Con el cortante de cactus. Y también trabajamos con el cortante de sombrero. Esto está genial por el tamaño que tenemos. Podemos hacer todas las piezas. Estas cookies las podemos hacer de un día para el otro. Y si entran en nuestro Facebook o en nuestra página, nos pueden pedir la receta y les pasamos la receta para que puedan hacer estas cookies que son bien, bien ricas y que pueden ayudar a los chicos además. Voy a empezar con la bota. La bota en la parte superior tiene margaritas. Estas margaritas las hice con este molde. Que en realidad yo lo puedo usar como girasol, como yerbera o cambiando los colores como margarita. Vienen dos tamaños. Yo elegí en este momento la más grande, pero podemos trabajar con un tamaño más chico. Lo genial que tiene esto es que podemos usar dos colores dentro del mismo molde. Entonces nos salvamos de pintar. Si bien después podemos matizarlo un poquitito, maquillarlo, lo que hacemos en una sola vez es salvarnos de pintar. Voy a empezar colocando una bolita amarilla, bien pequeña, en el centro. Tengo que tener precaución de que no se me pase de ahí. Si pongo mucha masa me van a manchar después los pétalos. Y ahora voy a trabajar con blanco. Coloco ahí y me fijo de llegar bien a todos los bordes. Una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es abrir y sencillamente dejar caer la pieza. De esa manera me quedan perfectos los pétalos y el centro. Y después le puedo dar un poquitito de movimiento. La voy a reservar y voy a pasar a trabajar ahora con la bota. Para la bota voy a volver a usar la placa texturadora y voy a usar una serie de cortantes. Estos son los cortantes para hacer esa bota. ¿Cómo es esto? Este es el cortante de la puntera. Este es el cortante de la pieza que sigue, que está entre medio de la puntera y antes de llegar a la parte superior de la bota. Esta es la parte tercera y esta es la parte delantera. Pero vamos a traducir esto porque así se ve súper raro. Vamos a empezar a usarlos para que se vayan guiando. Voy a empezar a trabajar primero con el color rosa. Y lo que yo tengo acá es una pieza, un recorte de telgopor para ayudarme a montar todo sobre ese recorte. Si ustedes están trabajando con pastillas que pueden hacer las piezas, dejarlas secar y después unir todo para que nos quede 100% hueca. Pero el problema es que puede ser muy inestable, que se nos puede partir con mucha facilidad. Entonces yo prefiero usar telgopor o, si no quieren usar telgopor, pueden usar rice crispy, que es arroz inflado, o sea es una receta especial, como una barrita de cereal. Y tranquilamente podemos trabajar con eso. Y lo que vamos a lograr es que sea 100% comestible, pero que no tengamos el problema de que se nos puede venir abajo, o que puede transpirar, o algo por el estilo. En este caso lo que hice fue amasar bien, siempre, siempre tenemos que amasar bien la pasta. Yo lo voy a hacer en porcelana, así la puedo guardar. Y voy a amasar bien esta masa, siempre teniendo en cuenta el espesor que necesito. Necesito una masa que no sea demasiado gruesa, pero tampoco sea demasiado fina, porque si no se me puede traspasar cualquier imperfección que tenga el telgopor. Si bien el telgopor está lijado, es preferible tener una masa intermedia, ni muy fina, ni muy gruesa. Ya tengo el rosa estirado. Si no se dan cuenta el grosor que le están dejando la masa, lo que pueden hacer es ponerse unas varillitas a los costados. Una vez que la tengo, en este paso todavía no le voy a hacer ningún tipo de estampado. Voy a cortar la primera pieza, apoyo todo de la mano para cortar. Voy a levantar. Ahí. Voy a seguir estirando. Fíjense que lo que yo hago es siempre sacar la masa del lateral y por último, la pieza que yo quiero conservar. Eso es para que no me queden imperfecciones. Voy a estirar un poquitito más esta, porque no es mucho lo que me falta. Y con esta misma voy a cortar la parte delantera. A ver si ahora nos alcanza. Ahora sí. Corto todo. Y voy a empezar a presentar. Se van a dar cuenta por el recorte que tiene, por la forma del recorte, cómo voy a ir presentando esta pieza. Yo necesito este recorte grande acá adelante, para que me calce perfecto alrededor. No hace falta que ponga plasticola en todos lados, con que lo ponga en los laterales voy a estar bien, no va a pasar nada. Lo pego ahí. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. En este caso, no tapé la parte interna. Si no se va a ver, como en el caso mío, que yo le voy a poner margaritas, no hace falta que tapen todos. Ahora, si va a estar a la vista, lo tienen que cubrir primero. Colocamos la parte de atrás. Y hacemos que llegue todo al mismo nivel. Cualquier excedente que nos quede de adhesivo, lo vamos a limpiar con una toallita. Y lo vamos a limpiar en el momento. Eso hace un poco de ruido. Pero lo tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque si no, después eso me va a quedar brillante. Y no se va a ver perfecto. Vamos a hacerlo de un lado, vamos a hacer lo mismo del otro. Lo termino de juntar. Y todo el exceso lo voy a llevar a la parte de abajo. Ahí. Y este excedente que me queda acá en la lateral, también lo puedo llevar hacia adentro. Por eso es que no me preocupo ahora por cubrirla. Ahí. Y ahí. Ya tengo la primera parte de mi bota presentada. ¿Se ve? Después le puedo hacer todo en la lateral, un pespunte. Y puedo, incluso con mi herramienta, marcar como si tuviera un pespunte doble. Ahí. Y lo mismo del otro lado. Ahí. Y yo vuelvo a remarcar la parte donde uní. Entonces de esa manera no se nota nada de lo que fui haciendo. Voy a reservar esta pieza y voy a trabajar ahora con otro color. Vamos a dejarla ahí en un costadito. Y vamos a trabajar con el marrón. Con este marrón vamos a hacer la parte de atrás de la bota y la parte intermedia, antes de la puntera. Empezamos a armar todo desde arriba. Voy a laminar. Voy a laminar. Ahí. Y voy a cortar. Esta es la pieza intermedia. A esta pieza le voy a hacer un texturado y le voy a hacer también un pespunte. Voy a cortar la figura. La voy a retirar. Y voy a estirar también para cortar la parte trasera. Vamos a estirarla de nuevo. Son todos pequeños recortes y así es como se va formando esta bota. Si cambiamos el color, si lo hacemos todo en marrón o en dos tonos de marrón, tranquilamente la podemos usar para varones. Es un tema que está muy vinculado con Toy Story y también con la película. Así que tenemos acá dos opciones. La primera vez que usé el texturador, lo que hice fue pasar el palito sobre la placa. En esta ocasión lo voy a hacer diferente. Voy a texturar solo la parte de atrás. Lo que voy a hacer es pasar la placa sobre la masa. Presionando parejito. Lo voy a levantar. Y ya me queda toda la textura lista. Para hacer el pespunte van a necesitar una esteca especial de pespunte o las estequitas que se usan en costura también. Lo voy a apoyar así en el frente. Siempre fíjense que esta parte más redondita me tiene que quedar justo en el centro. Voy a colocar ahí tapando la unión. Voy a llevar todo hacia abajo porque después le vamos a poner la suela y tapamos todo. Y vamos a pegar la parte de atrás. Ahí. Esto también me va a tapar absolutamente todo. Tengo que tener cuidado de centrarlo. y el excedente lo voy a cortar. Siempre por debajo. Ahí. Y lo que voy a hacer ahora es el dichoso pespunte que lo que va a hacer también es terminar de unirme todo. Voy a ir ahí de a poquito voy moviendo la mano de manera que me sienta cómoda. No me apuro cada cual a su tiempo. No es lo mismo que lo marquemos antes porque si no no va a tener esta función de terminar de unirme todo. Y lo mismo voy a hacer por acá. Ahí. Toda la vuelta. Llego arriba. Y termino de marcar absolutamente todo. Podríamos hacerle algunas marquitas si queremos. Una vez que está voy a volver al color rosa. Y voy a texturar bien la puntera. Vieron que hasta ahora son simplemente recortes. Quizás lo más complejo es darle la forma a la bota en el tallado. Que en este caso fue tallado en telgopor pero como les contaba antes lo pueden hacer en raíz crispy que es mucho más fácil y más maleable para trabajar. Siempre recuerden que necesito un espesor de masa intermedio. Ni muy fino ni muy grueso. Voy a volver a usar la placa texturadora. Si no tienen estas placas texturadoras quizás una tela que tenga una buena textura les puede servir. Un palito texturador. Pero esto a mí me encanta porque queda fantástico el texturado. Queda bien, bien marcado bien profundo y no se nos borra. Eso es genial. Voy a centrar el dibujo que a mí me guste. Recorto retiro la pasta que me sobra. Siempre, siempre con el dedo seguimos todo el borde para prolijar. Igualmente este tipo de cortantes no dejan cosas desprolijas y eso es genial. Vamos a pegarlo siempre, siempre fijándonos que hayamos cubierto bien, bien todos los bordes. Eso es más que importante porque si no cuando se empieza a secar se empieza a despegar y se ve feo. Y vamos a terminar de cubrir. Ahí. Y todo hacia abajo. y vamos a pegar. Y volvemos a pespuntear todo. Podemos hacerle con alguna esteca algunas arrugas para que parezca que esta bota estuvo usada. Entonces ya tiene algunas arruguitas. Eso siempre queda lindo. podemos hacerlo en varios lugares. Y lo que voy a hacer ahora es estirar la masa para cortar la suela que la tengo por acá. Para ver que la suela es distinta a la suela que usamos para los zapatos. Es bien diferente al cortante de zapatos porque tiene la punta terminada recta, plana. Esta masa es importante dejarla un poquitito más gruesa que la anterior porque es lo que va a tapar todo y se va a ver. Ahí la tengo voy a cortar retiro siempre la pasta que me queda y retiro la suela ven que la deje bastante bastante gordita. Voy a colocar el pegamento recuerden que si en algún lugar nos queda exceso lo limpiamos en el momento y voy a apoyar mi bota. Voy a ir mirando para que quede bien bien justita. Acá es donde uno se da cuenta si cortó bien la pieza o no porque fíjense que cuando lo pongo tiene que calzar perfecto de un lado y toda la vuelta. Ya tenemos la bota casi terminada nos faltan algunos detalles nada más. Yo le hice como unas alforjitas arriba unas tiritas para eso laminé la masa le pueden dar o no textura a mi lo de la textura me encantó y eso que yo hoy no la voy a poder pintar pero cuando esté sequita se puede pintar ustedes pueden ver en el modelo terminado como se pueden marcar bien esos altos y bajos relieves. ahí estamos voy a cortar puedo usar molde de letras por ejemplo para poner el nombre de la cumpleañera o del cumpleañero en la en la torta yo le hice como una hebilla y ahí es donde puse el nombre pero bueno ustedes pueden jugar y ver donde lo aplican para mi es súper importante que siempre todas las tortas tengan el nombre del cumpleañero para que sean bien bien personalizadas ahí ahí lo puedo hacer en punto o no lo que voy a hacer es siempre siempre el pez punta y eso me queda súper lindo se lo voy a dejar en punta lo hago ahí y lo voy a unir por detrás acá acá lo voy a colocar de costadito que queden así como paraditos se pueden abrir inclusive un poquitito y lo que me resta hacer es pegar todas esas margaritas que habíamos hecho al principio el tema de las margaritas a mi me encantan como quedan me parecen súper súper dulces más para una nena más para esta edad en este caso yo voy a usar unas cinco o seis margaritas y después si quieren pueden terminar de colocar otras en otro tamaño ya tenemos las margaritas miren como queda y lo único que nos resta es el taco que también lo podemos calar o lo podemos hacer directamente macizo voy a hacer una bolita voy a presionar y voy a cortarlo con el mismo cortante que yo tengo de esa manera no me voy a equivocar va a estar perfecta la medida corto el exceso que me queda acá adelante y ya tenemos el taco ahí estamos quedó la bota ¿no cierto? y es un ratito de trabajo espero que les haya gustado que puedan tomar esta idea y hacerlo no solamente para nenas sino para nenes o para gente más grande espero que les haya gustado el programa y los esperamos acá la próxima semana Música 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 Música